Pero tenés uno que te la reponga No, que me reponga todo lo que hace falta, boludo Va a ser la idea de hoy No sé si se acuerdan que en el último capítulo, antes de que salga la actualización Yo dije, che, qué gana de que haya una persona que reponga Literalmente ahora hay una que repone Yo no lo puedo creer y lo vamos a contratar en este capítulo de hoy Gente, vean esta locura, eh 2.460 dólares Nivel 25, casi Bueno, vean la locura de cómo tengo todo ordenado O sea, todo 10 de 10, estoy lleno de productos, todo Y, bueno, vean el almacenamiento Lleno de productos también, estoy lleno de todo Muy pegado estoy Y lo que voy a hacer el día de hoy, gente Quiero aclarar algo, para la gente más que nada de YouTube Acá ya en Twitch ya lo anuncié Pero chicos, este es el anteúltimo capítulo de esta temporada Esto es un adiós al Ortix Un adiós al Orto, se va a cerrar el Orto El próximo capítulo, así que nada, sepan disfrutar Lo último que queda, porque esto es una despedida No cierra hoy, sino que cierra la próxima ¿Por qué chicos? Porque esto ya tenemos que darle un cierre Hoy vamos a tratar de comprar mucha más comida Muchos más productos, tratar de expandir Rápido, porque hoy voy a hacer mucha plata Voy a contratar ya a las personas De la nueva actualización Reponedor de Ortos Lo contraté, lo acabo de contratar ¿Dónde está el reponedor? Ah, acá está, es como un patobica ¿Y cómo se llama? Cherry Julio Bueno, no sé Con el tiempo me va a salir del alma Bueno, voy a abrir Primer día, primer día abriendo el culo ¿Ahora qué hago? Nada Disfruto, porque yo ya puse todo Espera, voy a ver cuánto sabe la expansión Expansión, gente Ahora sale 4.400, eh Muchas personas me... Ah, voy a comprar la licencia Voy a hacer eso Así arranco ya el día con todo Compramos la licencia de 1.900 pesos Y tengo nuevos productos Queso, café, agua, huevos Uy, no, pará Tengo que comprar heladera, todo Pará, pará, pará Se cierra el super, se cierra el super Pará, pará, gente Se cierra el super Se cierra el super porque tengo que comprar una heladera Ay, no tengo plata No, que se abra el super Que se abra el super No, me sale 600 pesos todo No tengo nada de plata La puta de Madrid Dale, compren, compren, compren Qué buen orto que tengo acá, boludo No hay agua en botellas No, me están pidiendo los nuevos productos Que claro, obviamente no lo tengo porque no tengo plata No, cómo bajé de nivel Estaba por subir al nivel 25 Ahora estoy en el 24 Mitad de barra Hostia, puta Cuando se queja la gente me caga todo Paren, chicos, eh Saco la nevera Listo, compro esto Ya traje los productos Ya traje los productos Nuevos productos en el mercado Nuevos huevos No entran, no entran, no entran No tengo heladera, no tengo heladera Nueva agua No tengo heladera Esto, qué es esto Oh, café, no, café Ay, esto es hermoso Paren, chicos, que voy a ordenar, eh Voy a ordenar café con café El precio, el puto precio, verdad Uff Uff, esto es todo caro, eh Che, este queso va en la heladera Oh, va en la heladera No tengo nada Bueno, lo mando ahí, chicos Lo mando ahí Después veo cómo lo ordeno Esto sale 4 dólares Lo pongo en 4,30 Uff, luego Son como estos, pero estos ¿Y esto qué es esto? Che, no sé nada de lo que traje, eh Pero siempre pasa lo mismo Nunca sé nada Ah, macarrones 6,90 dólares, gente Momento de comprar la nevera Voy a comprar la nevera grande Bueno, esto ahí Bien Sí Me sirve un montón ahí, eh Y ahora puedo poner el nuevo agua Bueno, bueno, ya lo pongo Tira ahí, lo pongo Mil dólares, gente, eh 9 de la noche Ya lo voy cerrando Voy cerrando el super Ya cierro el super Así, nada Se va despejando la gente ¡Nuevo nivel! Nivel 25 Nivel 25, es verdad ¿Sabes lo que voy a hacer ahora, gente? No voy a reponer nada Voy a dejar todo así Y si la gente se queja Que se queje Me da lo mismo Pero quiero tener 5,000 dólares En mi cuenta Quiero tener 5,000 dólares Así que no voy a hacer nada Hoy es el día de regla... Che, ¿por qué estoy ordenando todo esto? Oye, no, lo está haciendo el chabón Me acabo de dar cuenta Estoy laburando yo, hermano Bueno, pará Pasé de día Satisfecho 28, bueno Productos no he encontrado 12 Era normal, era normal Voy a comprar un producto A ver si se pone a laburar el pibe ¿Cómo hago para que labure, boludo? Capo, ahí están las cajas, eh ¡Ey! Tenés que poner las cajas en los estantes de... ¡No! ¿En serio? O sea, si esto lo pongo acá ¿Va a laburar? No, no Esto es un hijo de puta Mirá todo el quilombo que tengo No, tengo un... Bueno, bueno, bueno Voy a poner... Vamos a poner Tengo un re quilombo Uy, igual que lindo verlo laburar ahora Che, pará Voy a contratar otro Voy a contratar otro ya ¡Y yo no hago nada! Ah, tengo que comprar 6 estanterías Para poder tener el segundo reponedor Bueno, ¿cuánto sale una estantería? Sale 200 Bueno, compro 2, gente Compré 2 estanterías para que... Voy a poner más repositor Eh... ¡Labure, labure! ¿Dónde va con esa caja? Ah, ¿la devuelve? Ah, si sobra lo devuelve ¡Labure! Nah, esto es hermoso Ahora la idea es comprarme Dos estantes más de estos Bueno, 3 más te voy a comprar Bueno, 300 pesos Voy a comprarme otro estante ¡Me falta un estante más! Ahí ¡Bien! ¡Listo, listo! ¡Uh! ¡No! ¡Qué lindo tener tanto quilombo así Y yo no tener que hacer nada Gente, me compro otro Y puedo comprarme la otra persona Listo, compré otro estantería La última que me faltaba Quiero expandir almacén De razón, de razón ¡Hostia! Listo, lo contrato, lo contrato Contrato al otro Gestión Contratar Contratar ¡Oh! Y ahora son dos ¡Sí! Nah, nah Yo soy el que pone la plata nomás O sea, igual paren Yo tendría que estar Si quiero que funcione todo bien Yo tendría que estar muy atento Y yo también tendría que reponer las cosas que faltan Porque capaz el cabezón este Está poniendo huevos Que está lleno de huevos Y no está poniendo papel higiénico Que no hay nada O sea, literalmente De que contraté a estos pibes No hay nada Lo único malo que tengo que hacer ahora Para que ellos repongan todo el tiempo Es que yo me tengo que encargar De llevar todos los productos de compro Al almacén Y eso me mata, boludo Eso me mata ¿No puede sacar una nueva actualización Que sea que una persona Lleva todos los productos de almacén? Por favor Si me están escuchando señores supermarkets Ya saben qué hacer Quino, no haces un shot Y bueno, bueno, es la idea ¿Qué querés que sea cajero toda la vida? No, para poner el reponedor número 3 Necesito tener 3 estantes Y ser nivel 29 Bien los pibes Bien los pibes A ver cómo pone para acá Quiero controlar cómo pone todo A ver, la... Che, faltó una Ey, faltó una acá, maestro, eh ¿Vos sos el reponedor? Ah, no, este es un cliente, ah Pero es igual al reponedor este, boludo Es un cliente, es igual Cómo te están reponiendo el orto, Quino, eh El cliente se parece a Obama El compra siempre las manana Che, por más que cierren super Los reponedores siguen poniendo todo Clientes satisfechos 34 Bueno, bien Laburaron toda la noche Estuvieron laburando toda la noche los pibes Expandí el almacén que parece un laberinto Eh, cabeza de semen Escuchame una cosa No puedo expandir porque no tengo plata ahora No tengo plata ahora, gente No tengo plata Che Laburen Ah, es que faltan productos Ah, pusieron todo Pará, pará, pará Mirá, mirá, mirá Mirá cómo venían a laburar, chicos, eh Tendría que venir uno Ahí está, ahí está, ahí está Y ahora debería venir el otro Che Bien, 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 bien Bueno, están atentos, están atentos los pibes El juego con esto solucionó la vida de todos Porque si era todos los capítulos Yo estando reponiendo todo me mataba Los chicos se llaman Robert Este es Robert Y el otro se llama Firulais Porque uno de los chicos se llama Firulais Firu Robert ¿Le pintaron el labio a Robby? Ah, bueno De día es Roberto y de noche es Roberta Che, Firu Lo vete a laburar Dale, a laburar, a laburar, chicos, eh No los quiero ver parados acá de vuelta Che, amigo, me estás pisando los productos, maestro Johnny, agua Eh, Roberto Falta agua, amigo Faltan jugos ¿Pero qué hago reponiendo yo? No, necesito una persona que se encargue de ver qué cosas faltan Quino, ¿tenés un empleado favorito? ¿Por qué? Justifica Bueno, mi empleado favorito, chicos, lo voy a decir acá A ciegas lo voy a decir A oscuras para que nadie se entere Mi empleado favorito para mí es Y Johnny Este El primero que tuve Es obvio porque fue el primero que estuvo Cuando éramos Cuando todo era tan chico Che, Walti Esa joroba, amigo Parecía un cabello Walti Mejorá esa postura Walti no está laburando nada, amigo, eh Che, hermano Le podría ofrecer acá Atenderlo No, es igual a Plex Es igual a Plex En el evento de la velada Pasa este día Compro toda la mercadería Me compro la nueva licencia Tengo 2200 Compro la nueva licencia Los nuevos productos Van a ver lo rápido que voy a expandir Pasar de día, listo Esto ya ni me chupo 10.50 voy Bueno, compro una nevera A Me sale 200 Compro un estante más Ya que estoy Chicos, no me digan Ay, qué asco, eh Me chupa un huevo Me chupa un huevo Si es lindo o no Lo dejo ahí, gente ¿Por qué? Porque ahora va a entrar la nueva mercadería Parque, acá tengo quilombo, eh Esto Bien Esto Bien Che, cabezas Dele poner producto Y usted no está haciendo un choto Que venga uno a laburar Carajo Llego Obama Llegó Obama Una Se va a agarrar una coquita O una sprite Si llego a 2500 Hoy Sería un muy buen número, eh Así me compro la licencia Y me sobra plata Para terminar nuevos productos Y ya estos productos Que me faltan Acá me chupa un huevo Obama Y también Final de todis No lloren porque Terminó Sino porque sucedió Igual sepan que queda un capítulo más Hoy no es para llorar, chicos Pero la próxima Es para llorar Voy a comprar los productos De la nueva licencia Que no frisa Se va a porno Bofe 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 Me cierra el super Lo próximo capítulo Oh no No, no, no Perdí a tu mamá Te curí Ah, no Volví a todo el capítulo Volví a todo el capítulo Bueno, voy a comprar los nuevos productos Porque compré la licencia Y no hice nada Encima los nuevos productos Son re caros Compré 4 productos A veces 730 dólares 1000 dólares Comprando esta pija No, todo va en nevera Todo va en puta nevera Y nos están quejando todos, eh A ver si esta se queja Estamos en la B No te que No encuentro pollo Bueno, gente No, sigue un desastre Un desastre Desde que contraté A los dos pibes Estos Están laburando Pero no sé que pija hacen Porque literalmente Falta todo Falta todo Oh, chao, gente Listo, cierro Cierro el orto por hoy Cierro el orto por hoy Sin los nuevos productos Mil disculpas No, gente, YouTube No sé Si quieren darle like a este video No, no, mirá Falta todo Si quieren poner Tino, la verdad me decepcionaste O algo en los comentarios Pueden ponerlo, eh Pero en el último capítulo Sepan que voy a hacer Una canción Para despedirme Y va a haber Un show increíble Porque el orto No se cierra Si no va a ser Yo digo Chao A todo el chat Nos amamos ya A todo el chat